hola cómo están bueno hoy vengo con un bolero me voy acercando a románticas tangueras quiero brindar un bolero de chico nobarro argentino muchos de ustedes lo conocen él tiene una manera muy particular de escribir porque escribe en todos los ritmos también hace tango y sus boleros son como un tango romántico son descriptivos cuentan historias en este caso es la historia de de alguien que esperaba esperaba que esa persona llegara y no llegó puso el corazón te espera en el piano camisa de seda y un puro en la mano dos velas prendidas y ensayando un tema como bienvenida dos velas prendidas una rosa roja junto a cada plato y el hielo en el palme con el vino blanco de los buenos ratos se hicieron las doce encendí la tele apagué el habano me quedé dormido hasta que el teléfono estalló a mi lado eras tú anunciando que ya no vendrías que no sé qué cosa pasaba en tu vida consulta el reloj y a las cuatro un punto brinde por los dos amor mío aunque no adivinas lo que te has perdido se ve que en tu vida jamás se ha tocado tener que apagar un volcán encendido finalmente me tomé tu ausencia con filosofía disfruté la cena sin tu compañía y compuse un tema con mi fantasía amor mío a que no imaginas cuál será el camino si no es por la cena las flores o el vino al diablo la noche y al diablo contigo a seguir cuidándonos la cena y al diablo la cena y al diablo la cena